Ando lo pediste por ahí, ojitos negros, se los enviamos, jaguares de Sinaloa, a todos ustedes. Ojito negro, ¿a dónde estás? ¿A dónde están? Que no los miro, me acuerdo de ellos, tiró en suspiros, ojitos negros, sabrá Dios dónde andará. Todos me dicen que por allá andan, que por allá andan, yo no los miro, me acuerdo de ellos, tiró en suspiros. Ojitos negros, sabrá Dios dónde andará. Todos me dicen que por allá andan. Que por allá andan, yo no los miro, me acuerdo de ellos, tiró en suspiros, ojitos negros, sabrá Dios dónde andará.